Bueno, vamos a ir a nuestro cuaderno, ¿dónde nos quedamos el día de ayer? ¿Sí? Ayer nos quedamos, que estábamos haciendo un ejercicio del recicleje, y ¿dónde va cada cosa que nosotros, este, cada basura, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué color nos toca hoy? Anaranjado. Exacto, muy bien. A ver, ¿y qué cosas echamos en el bote de basura color anaranjado? Pues cascaras de banana y todo el casco. Todas las cascas, las frutas. No, todo lo que sirve para la composta. Sí, es todo lo orgánico. Todo lo orgánico. Todo lo orgánico que puede servir para la composta. Exacto. A ver, todo lo que echamos en el bote de color anaranjado es las sobras de la fruta o de la verdura, ¿sí? Las cascaras, todo lo orgánico. Lo que sabemos que después, eso se va a hacer abono y va a servir para la tierra, para nuestras plantitas, ¿sí? Eso es lo que echamos en el bote de basura color anaranjado. Así que ya sabemos, mis amores, vamos a dibujar nuestro bote de basura y lo que echamos ahí, ¿sí? Bueno, vamos trabajando. Entonces, con el siguiente color. A ver, este se aplica más para los hospitales o para los, este, donde atienden a las personas con alguna enfermedad, ¿sí? O con algún daño. ¿Qué? Espérenme. ¿Qué color nos toca ahora? ¡El rojo! ¡Rojo! ¿Y qué debemos de echar el rojo? Las cosas que sirven para las medicinas. Exacto. Como para los medicinos. Las vacunas. Exacto. Se quita ahí utensilios médicos. Todo lo que utilizan los médicos, las jeringas, las gasas, las vendas, todo eso que ya no, que ya lo usaron, ¿sí? Todo eso va depositado en el bote de color rojo. Porque quiere decir que es también algo peligroso, ¿verdad? Porque si nosotros, este, usamos una jeringa ya usada, nos podemos contagiar de alguna enfermedad o nos puede hacer daño para la salud, ¿sí? Entonces, solo podemos utilizarlos una vez. Por eso, todas las cosas que usan los doctores o en los hospitales van en un bote de color. ¿Cuál que color? ¡Rojo! ¡Rojo! Eso, muy bien. Entonces, vamos a dibujar, por favor. ¡Mamí! Ahorita voy a seguir escuchando esas historias. A ver. ¿Qué color nos toca? ¡El gris! ¡Gris! Muy bien. ¿Y qué echamos en el gris? ¡Gris! ¡Gris! ¡Es para la basura! Exacto. El gris es para toda la basura, ¿sí? El gris... ¡Mis, pero ya no tengo gris! ¡Pueden usar su lápiz, mis amores! Ese también es del gris. ¿Ok? El gris es donde echamos toda la basura en general. Por ejemplo, si nosotros no tenemos el color azul, ni rojo, ni naranja, ni amarillo, ni verde, podemos utilizar el color gris, que es donde echamos toda la basura, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar nuestro bote de basura color gris y basura que podemos echar ahí. Así, nos vamos a ir, ya que terminamos el ejercicio, nos vamos a ir al libro. Al libro en la página 82, mis amores, ¿sí? Página 82 de nuestro libro. Ok, aquí necesito... Por favor, participe, mis amores. Sí, les voy a dejar que puedan encender su micrófono, pero recordemos, solo para su participación, no para hacer ruido, ¿sí? Ok, a ver, dice, une con una línea cada residuo con el contenedor en el que debes depositarlo. ¿Dónde debemos depositar el cartón? ¿En donde dice vidrio, plástico o papel? Papel. Eso, muy bien. Papel. ¿Y de qué color es el bote de basura donde tenemos que depositar el cartón? Azul. Eso, muy bien. Eso, el azul. Bueno, entonces hacemos una línea. Sí. Dime. El vidrio... La botella es para el verde, que es vidrio. Exacto, muy bien. La botella de vidrio va al color verde, ¿sí? Y la taza de último es de plástico. Y va al anaranjado. Yo terminé la primera serie. Muy bien. Sí, yo no he encontrado aún la página. Así que nos quede así. Uno, dos, llega el camión a la basura. Tres, va a la fábrica. Y cuatro, tenemos ya algo que podemos volver a utilizar. A ver, solo la última dice, escribe dos razones, solo se las voy a explicar, por las cuales es importante que todos reciclemos. Razón uno y razón dos. A ver, la primera, ¿por qué creen que es importante que nosotros reciclemos? ¿Será que...? Porque puede contaminar nuestro ambiente. Sí. Exacto, muy bien. Si no reciclamos, se contamina nuestro ambiente. ¡Usted es la basura! Para que el ambiente no se quiten. Eso, muy bien. Uno, podemos mejorar la condición donde vivimos, ¿sí? Y las dos, disminuimos también. A ver, ¿el papel de qué se hace, dijimos? ¿De quién se hace el papel? ¿Quién se recuerda? Del bote azul. No, del bote azul. Sí, se echan el bote azul. Pero el papel se hace de los árboles. Entonces, si nosotros reutilizamos las cosas, también podemos disminuir que corten arbolitos, ¿verdad? Bueno, entonces, de tarea nos va a quedar solo escribir esas dos razones. ¿Por qué creen ustedes que es importante reciclar? ¿Sí? ¿Por qué ustedes reciclarían? Vamos a escribir dos razones, nada más. Y vamos a mandar fotos, mis amores, del terminado el ejercicio del cuaderno y de la página de hoy, ¿sí? Ok. ¡Mis, de que trabajamos ayer! ¡Los quiero mucho! ¡Los veo el día de mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Mis! ¡Adiós, inscríbelas!